Gracias por continuar con nosotros, y pues vía Hangouts nos acompaña en este enlace, en esta videollamada, Martín Escalante, músico, nos está hablando ya de su nueva producción discográfica. Martín, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. ¿Qué tal Martín? Aquí Javier Bravo, saludándote desde León, Guanajuato. Saludos, gracias. Martín, pues, platícanos un poco de tu nueva producción discográfica, ¿qué nos ofreces? Ajá. Mira, estoy estrenando ahora un LP, que es de saxofón solo, y se llama Destroyed on Every Level. Está producido por un músico y productor noruego que se llama Lasse Marhau, que produce muchas cosas, principalmente música experimental y ruido. Y eso es lo que es, bueno, es una maestra de ruido e improvisación, pero es puro saxofón acústico. Y he estado tocando, ahorita tuve tres fechas en el DF, este fin de semana pasa el comienzo de la semana, y ayer toqué aquí en Guanajuato y este viernes otra vez en Guanajuato, y continúa, es como una pequeña gira, continúa en Morelia y Querétaro en la semana que viene. Oye, ¿cómo lo han recibido? No es música comercial, propiamente, no son piezas que tengan que ver con una producción de música cantada. Tú sabes que de repente la demanda musical tiene como muchas, tiene muy marcada por parte de los que consumimos música, tiene una tendencia muy marcada hacia ese tipo. Pero, ¿cómo lo han recibido cuando tú propones algo que es prácticamente algo, como dices, experimental, es una propuesta? ¿Es algo que viene prácticamente de tu creatividad? Sí, 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 pues esto es una colaboración, bueno, es algo que yo he estado haciendo ya desde hace años, ¿no? Este tipo de estilo de música, este concepto pues ya del disco es una colaboración entre el productor y yo, y lo han recibido bastante bien en México, hubo bastante gente en las, bueno, dentro de lo que es este género de música, no se puede esperar como cientos de personas, pocas veces, ¿no? Para estas presentaciones, pero hubo buen público y más importante fue las personas adecuadas, pues, ¿no? Que iban con muchas ganas de escuchar este tipo de cosa y lo disfrutaron mucho. Entonces, he estado recibiendo también algunos comentarios por internet, por gente que lo está escuchando en la página de Bandcamp, donde se puede escuchar y comprar también y descargar. Y también he recibido algunos comentarios de algunos músicos que yo respeto y admiro, y he tenido la oportunidad de conocer y les mando copias o les paso el link y hasta ahorita he recibido buenos comentarios, sí. Estoy escuchando parte de tu... Ah, lo estás escuchando en el Bandcamp. Lo tenemos aquí un poco. Me parece muy interesante, pero debe tener como ciertas aplicaciones, y a mí lo que me remite inmediatamente es una aplicación en la cinematografía. ¿Has tenido ofrecimientos, has tenido colaboraciones en ese sentido? De cine, sí. Justo también con el mismo productor, gracias a las producciones de cine en las que yo he trabajado con mi hermano, conocí a este productor, de hecho, al hace. Nosotros, bueno, mi hermano Amat es director, y es una película que se llama Los Bastardos, que fue cuando conocí a Lace, al productor, y después de esa hizo la de Eli, y ahora estamos por estrenar la de La Región Salvaje, donde también estuve colaborando en la música, supervisando la música, también con Lace Markhout, supervisando la música, que fue compuesta por Duro Mo, una bajista y compositora de Noruega, con la que yo he colaborado antes y he tocado bastante. También en las películas yo he hecho casting, y he hecho escrito un poco, y los detrás de cámaras, y foto fija, y un poco de todo, ¿no? Principalmente yo me encargo del casting y la música, pero es más importante que he tenido ahorita en las películas en las que he trabajado. Bueno, me parece excelente que tengas una colaboración en cine, porque me parece que es una aplicación muy concreta, muy práctica, digo, a final de cuentas maneja las atmósferas, maneja las emociones, el timing que debe de tener en una colaboración de este tipo, y qué mejor que lo hagas con tu hermano Amat, que además a él le enviamos un caluroso y un afectuoso abrazo, un amigo de Zona Franca, muy expectante después de su desarrollo cinematográfico, y pues ahora expectante también de tu trabajo como músico. ¿Cuál consideras que pudiera ser una de las mayores complejidades en el desarrollo creativo de este tipo de géneros? Te lo pregunto porque precisamente el atreverse a entrar a este tipo de géneros, a este tipo de producciones musicales, a veces a los músicos les cuesta un poco de trabajo, un tanto de temor, porque no saben cómo va a ser recibido, sienten que es algo tan introspectivo en el desarrollo creativo, que pues no va a ser bien aceptado por otros segundos o terceros oídos. ¿Tú cómo lo consideras en ese aspecto? Sí, pues realmente es más bien una especie de expresión simplemente, y no es como algo que uno piensa, esto les va a gustar a las personas, es algo que uno hace porque le da gusto, y porque tiene al ciente que quiere decir algo, que no puede decirlo de otra manera. Y a través de la música yo he podido desarrollar cierta técnica, quizá donde me permite expresar estas cosas. Si yo hubiera empezado a dibujar o a hacer otras cosas desde otra edad, quizá podría expresar algo similar en otro medio, para mí lo que expreso aquí en la música, pues es principalmente para mí mismo, porque estoy como explorando y descubriendo cosas, y pues en general si a uno le gusta mucho algo, lo más probable es que a otras personas también les va a gustar, solo es cosa de encontrar a esas personas, no tener la esperanza ni la idea de que se va a estar poniendo la radio comercial o algo así, eso es otro tipo de música totalmente. Correcto, digo yo, al final veo una materia prima que es la creatividad, que es el atreverse a probar, a experimentar con cuestiones nuevas, pero sobre todo la posibilidad de colaboración. Digo, aquí hay finalmente una concurrencia de inquietudes que tú has tenido con otros músicos, en esta producción particular, pues nos ofreces una colaboración muy concreta, y que tendrá finalmente alguna aplicación. Digo, yo creo que este tipo de producciones musicales, pues nos permiten también escuchar sonidos nuevos, la posibilidad de también ofrecer una nueva producción distinta, que ofrece también sensaciones distintas. ¿Qué comentarios has recibido tú al respecto cuando escuchan esa música? ¿Qué es lo que te dicen a ti? Sí, hay varios comentarios que suelen, que surgen. Muchas veces dicen que suena como que se están matando a un marrano, o que estás, que alguien está, o tengo un video justo que uso para promocionar el disco, donde un señor que le mostré mi música, dijo que sonaba como niños gritando, o llorando, o las dos cosas al mismo tiempo. Y también los niños reaccionan de otra manera, como que lo ven más como algo chistoso, o un juego. Me acuerdo las veces que he tocado en frente a niños, se divierten mucho y empiezan a como brincar, y emocionarse, y los adultos a veces usacan de onda un poco más. Es una de las ventajas de la música experimental, el que la recibe, el que la escucha, el que la percibe, depende mucho de lo que tenga en su cabeza. El niño no tiene los mismos prejuicios, los mismos criterios que un adulto, que ya viene de por sí inundado por esos aspectos violentos, esas percepciones violentas que se tienen del mundo cotidiano. El niño tiene sus oídos, a cierto punto, más vírgenes, ¿no? Sí, pues lo ven sin prejuicios de cómo debe ser una canción, o cómo debe ser la música en general, o como sin tener un tanto ya establecido qué es el entretenimiento, qué es la música, si las dos cosas tienen que ser lo mismo, o si pueden tener otra función. No tienen todas esas ideas todavía desarrolladas. Creo que eso ayuda a que estén más abiertos. Pero en Guanajuato la gente en general es muy abierta, y en México también, en general, en otros países es un poco diferente, hay que buscar el público un poco más, y es un público más específico, que ya va a este tipo de conciertos. En México noto que es gente que igual viene de otras, de otros tipos de tradiciones, pues, que son gente que no necesariamente escuchan eso todos los días, como otras personas pueden ser en otros países, y también hay música, hay gente muy especializada aquí, entonces hay de todo. Lo bueno es que sí, la gente en general es muy abierta aquí. Pues una gran ventaja, pues, poder proponer cosas diferentes, que tú sigas haciéndolo. Recuérdanos, por favor, dónde pueden encontrar tu música, cómo te pueden contactar, para los interesados, para quienes ven en tu música, una posibilidad de hacer aplicaciones artísticas más complejas. La página donde se puede escuchar la mayoría de lo que es, es la de Bandcamp, que es plusrecords.bandcamp.com este es otro disco que también publiqué yo, es plusrecords es mi sello, yo he publicado ahí varias, varias cosas. El disco nuevo es este, es el de Destroy It, y también tengo otras cosas, recientemente publiqué este CD con Teteleguía, un bajista peruano, y ese se puede conseguir en la página de Boo Records, que es ahí, que es duhrecords.blogspot.com o también los pueden buscar en Bandcamp. También hace poco publicamos esta fanzine con unos dibujos, y también un disco pequeño, unos dibujos míos, y de Junia Duarte, y de Carminópolis. Es un fanzine que se publica en Guanajuato, cada mes y medio, más o menos, y tiene también dibujos míos, y eso es una cosa pequeña que se puede conseguir también a través, pronto, a través de Switch Records, apenas lo recibí hoy. Y también quería platicar, tengo una revista de foto, y se llama Meche, también pueden visitarla en mechemagazine.com y ver algunos videos y ojearla un poco. Al menos eso es lo que tengo ahora para promocionar. Ahí estamos viendo también tu página de Facebook. Bueno, en Morelia me voy a presentar el domingo, aquí en Guanajuato el viernes, en Morelia el domingo, Guanajuato el viernes va a ser en el Golem, en la noche, y en Morelia el comité de asuntos intangibles. Y en Querétaro voy a exponer con fotos de la revista, el 28 de este mes, también con un concierto. Perfecto, bueno, pues para buscarte, ahí está la vasta producción que ya tienes, eso yo creo que es muy alentador para todos aquellos que empiezan en este tipo de tendencias musicales, pues entender y ver que las posibilidades son infinitas, tú eres una muestra de ello, ahí está la gran variedad, y pues te agradecemos mucho este contacto videotelefónico, podríamos decir, o vía digital con Hangouts, y pues vamos a estar muy pendientes, y pues ojalá, ojalá podamos pronto tenerte aquí en el estudio. No, pues muchas gracias, y sería un gusto visitarlos en el estudio, y compartir más en vivo. Perfecto. Perfecto. Martín Escalante, músico, ahí lo tenemos, una propuesta experimental completamente en su ejecución del saxofón. Muchísimas gracias Martín, saludos, ahí lo tenemos, también su gato se despide. Adiós. Gracias Martín Escalante, vamos mensajes y regresamos.